Música Bienvenidos de vuelta al canal Este Probablemente ya saben De que se trata el video por el titulo Pero si Este Ahi esta lo que nos llego Ay wey, ay wey, ay wey Si, ahi esta lo que nos llego Y este Ahorita se le vamos a instalar al Evo Que por cierto ya esta acá dentro del garage Lo que vamos a hacer, que le vamos a cambiar las luces De atrás, por fin Este es algo que le quería hacer desde hace mucho Pero siempre terminaba Comprando otra cosa, o no se So, nos acaban de llegar las luces Y son las de La Audi style luces Ah, se me hacen bien Pinches perronas, les voy a enseñar las luces Para que vean cuáles son Bien, bien cabrón Aquí están las luces Mijos So, vamos a hacer Vamos a abrirlas Y este A ver como se miran So, ya las ve que está vivo el tape Este So, son las VLAN Vienen Por cierto, vienen muy bien Paquetadas Y este Así es como se ven prendidas So, vamos a sacar una Y las compre Negras Como estamos convirtiendo El carro negro Chequense nomas Que tal, eh Creo que con esta va a cambiar Va a cambiar Bastante el Evo de atrás Aquí están todos los cables Que necesito Las instrucciones So, miren Saqué una Para que miraran So, así se va a mirar Todo lo voy a quitar el plastiquito Para no rayarla Cuando la esté poniendo Pero así se va a mirar Se supone Que Miren, dije Abro esta madre O Estos son los cables Que vienen En la caja Me imagino que Uno para cada Uno para cada luz Y luego este es el Como el resistor ¿Cómo se llama? Como el fusible Para que no se vayan A quemar O para que sirvan bien Y se supone que Así se van a mirar So Me gusta que es Toda esta línea Esas son como Las luces normales Y luego la de la breca Es la de arriba Y la del turn signo Se tiene que mover así So Y la reversa Va a ser acá atrás Y este Ya no tengo que cambiarle Focos ni nada So aquí es más o menos Cómo está lo del Cómo va el Los cables Y todo eso Yo creo que este es tan difícil So lo que primero voy a hacer Es que Voy a ver cómo va a ir todo Y luego ya les voy a explicar Lo que estoy haciendo Para que tenga más sentido Pero para empezar Lo primero que tenemos que hacer Abrir la cajuela El carro Que ya lo hice Y vamos a tener que quitar Todos estos tornillitos O como No son tornillos Son como pinches broches Nomás Tenemos que quitar todos esos Para llegar a los cables Quebran bien fácil Les digo Porque ya quebró varios So ya tenemos acceso A los cables De las luces de fábrica Y para quitar esto Se supone que es más fácil Nomás son este Estos dos tornillos Hay que empezar Con las de arriba Este nomás tiene Este tornillo Que tiene este aquí Ahí está Y ya le quita El tornillo de aquí Y se supone Que de ahí Tiene que salir Tuve que quitarle Siempre los focos Pensé que Nos podía salir Sin a esta No pero se las tienes Que quitar Y luego ya nomás Empujas la luz Para arriba Y aquí Ya sale Para arriba Es como se ve Sin foco Ahora vamos a quitar La de acá abajo Quitar estos dos tornillos Aquí están los focos Este está más fácil Este está igual Nomás se da vuelta Y se sale Tienes que wiggle Y nomás le dan vuelta Y ya nomás hay que Ahí está Así es como se ve Quitada Vamos a Traer la nueva A destaparla Y a ver Cómo Cómo va a quedar Aquí Esta es diferente Esta nomás tiene Dos Pero bueno Tiene estos dos Y Nueve Siete Pero saben que Antes de ponerle la luz Lo voy a limpiar Aquí adentro Volada Porque está bien sucio Y quién sabe cuándo Lo voy a volver a abrir Para limpiarle eso Déjame hago eso Primero Para que pasen para atrás Nada más se empujan Se meten Y Los cables que les dije Estos van a salir por acá Entonces Ahora sí voy a tener que quitar Los focos Porque No se van a necesitar Estas luces Ya tienen focos Adentro Ahorita voy a ver Cómo va Todos los Alambres Ok Mijos Esta otra Aquí está Ven Que bonito Y Y no más Tiene dos Plugs También No más Se conecta No más Va directo Uno A otro De no más Ver así Ya Ya está Para adentro Y se esconde Y se esconde Está más Pelada Esta está más fácil Que la otra La empujas para adentro Y ya va a quedar Ya nada más Tenemos que poner Los tornillos Para atrás Que nada más Son estos dos Tratar de que alinee Ahí está Ya nada más Va a hacer Averiguar Lo de los cables Ahorita que averigüe Lo de los cables En la otra luz Solo voy a poner La otra luz Y ahorita voy a ver Cómo van los cables Corridos Ya cuando se averigüe Cómo van los cables Corridos Les voy a decir Cómo van Voy a cambiar La otra De volada Y ahorita les digo Cómo van Cómo van A quedar Los cables Ok Ya sé Cómo va Todo el alambrado Así va a ir Este Que viene siendo Para que no se vayan A quemar Se ensambla aquí Y luego viene Este otro cable Que se va A ensamblar A la parte De abajo De la luz Y luego te va Y te va a salir Este otro Este otro Va a ir conectado Uno de los dos Alambres Que salen De la luz De arriba Se conecta Uno de los dos Y el último cable Que te resta Lo conectas De este lado Y va Todo hasta La otra luz Como les enseño He quitado aquí Y va a ir a salir A la otra luz Y Los dos Que salí de acá Tienes que quitarle El El taponcito Del foco grande Que Que venía en la otra luz Se lo quitas Y se lo pegas aquí Y ahora más Se lo conectas aquí Para que puedas Conectar estos dos Y este Ni siquiera lo necesitas ya Y lo que voy a hacer Con el Con este Trae como tape Aquí de atrás O este Lo voy a meter Y lo voy a esconder Acá adentro Para que no se vea Y voy a correr Voy a tener que correr Yo creo que Este alambre Lo puede dejar ahí Pero este Lo voy a tener que correr Por aquí Que salga por acá atrás Y lo voy a meterlo Por el plastiquito este Para que salga por acá Y no esté aquí Nomás estorbando Deja algo Eso de volada Y no se olviden De apretarle Los tornillos Aquí Y los de allá Que no quede flojo Voy a poner este A ver Si prenden o no Me cuento la verdad Vamos a ver Mijos Cómo quedó Lo tuve que voltear Al revés Para que Se mirara más Porque el sol No me va a dejar oír Se ve bien Un pinche perdón Güey Hacen ver Otro pedo Ahora sí Ya se ve Todo más negro Esas pinches luces Son otro No sé Están bien Pinches perronas Uff 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 No puedo creer que se vea tan perrón Se ve bien Miren pinche perronzote Esta madre Como quedaron las luces La neta que me gustaron un chingo Me gustaron un chingo Cómo se ven No puedo dejar de verlas Miren 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 eso Ahora sí Ahora sí Está quedando más perros Quedaron hermosas Hermosas Unico que sí noté Comparado con las de fábrica Es que estas salen para afuera más Miren No sé si alcanzan a ver Lo del lado Mira Estas salen Salen un montón así Para afuera Y las de fábrica Quedaban Al puro ras Del trunk Pero eso no importa No importa Porque se ven bien perronas Estuvo Hijo Ya vieron Todos Instalaron las luces Estas son las VLAN Estas luces Las hace VLAN Son LEDs Se ven bien Pinches perronas Yo se las quería poner Desde hace mucho Y por fin Se llegó El pinche momento Arriba El pinche Imperio Y quedó Bien perron Y no sé Qué voy a hacer Con las luces de fábrica Probablemente las voy a vender Porque pues Para qué No las quiero aquí So Probablemente las voy a vender Pero estas Así quedó mijos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Este Denle like al video Compartan el video Mijos Y comentenme Qué piensan De las nuevas luces Si se ven chidas Si sí les gustaron Si no les gustaron O sea bien perronas A mí la neta Me lo personal Me gustaron un chingo Y este Hasta el próximo video Bien pinche cabrón Y Chido pues Lijos Peace Peace Bien pinche cabrón Bien pinche cabrón